Centenares de jóvenes emprendedores de la ciudad de Tangna y Moquegua participan del proyecto de promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles con el afán de mejorar su plan de negocio y crecer como empresarios. Este proyecto impulsado por Kaplar les ha permitido mejorar y potenciar sus negocios con el apoyo de un capital semilla de 2.000 nuevos soles. Con este dinero podrán formalizarse y comprar los insumos que necesitan sus pequeñas empresas para crecer y ser más competitiva. Samuel Valcárcel es un emprendedor que nos cuenta cómo surgió la idea de las cocadas tradicionales de Moquegua con la receta única de su abuelita. Se llama cocada mocahuana, es diferente la variante porque es diferente de la que se provee en Brasil, en Argentina, en Chile inclusive la que se vende usualmente en esos carritos de coco. El sabor es más agradable, no es porque sea mi producto sino que la gente lo ha probado. Al ver yo que el producto era bueno, he decidido con mi hermana comenzar a prepararlo así para los conocidos, invitarles primero. Por eso en la misión de la empresa, del plan de negocio, dice compartir la dulzula de la tradición legada y traté de que conozcan a la gente. Mientras que Rivelino Arana nos cuenta su idea de negocio innovador de publicidad con las bolsas de papel de pan que originará grandes ganancias a las empresas proveedoras. Lo que Kaplan me está ayudando a promover es lo que es la publicidad en bolsas de pan. ¿Cómo quiere consistir eso? Es que en las bolsas de pan que comúnmente le dan o usted al comprar, usted pide esas bolsas de pan, se encuentre publicidad de diferentes empresas. Estas empresas pagan lo que es por la publicidad que es 15 días y esta publicidad llega a la mesa de su casa. Como todos los peruanos comemos pan todos los días y es algo que es común encontrar en la mesa diaria. La publicidad es casi prácticamente efectiva porque no la botan, no la desechan, no la descartan porque ahí se encuentra lo que es el alimento más importante de la familia, que es el pan. Por tal le dan ese valor agregado a lo que es esa bolsa. Detrás de estos jóvenes existe una historia de éxito que con esfuerzo y ahínco han venido escribiéndola logrando generar sus propios empleos y mejorar su calidad de vida.